Juan el Apóstol fue el único hombre que presenció el fin del mundo después de ser desterrado a la isla de Patmos. Dios lo llama para que escriba una visión del Apocalipsis. Él ve un pergamino que sólo Jesús era digno de abrir. Este pergamino tenía siete sellos y cada sello representaba un evento específico que debía ocurrir antes del fin del mundo. Cuando se abre el primer sello, aparece un poderoso caballo blanco con un jinete misterioso, quien sostenía un arco y llevaba una corona con un solo objetivo en mente, conquistar. Luego, Jesús abre el segundo sello y aparece un caballo rojo ardiente, cuyo jinete tenía una gran espada y se le encomendó quitar la paz del mundo. Después, Jesús abre el tercer sello y surge un caballo negro, tan oscuro como la noche. Su jinete tenía una balanza en la mano y mientras cabalgaba, la pobreza y el hambre se apoderarían del mundo. Los precios de cosas básicas como el trigo se volvían inasequibles debido al colapso económico total. El cuarto sello trae un caballo pálido, cuyo jinete se llamaba Muerte y estaba acompañado por Hades. Se le dio poder sobre una cuarta parte de la tierra para matar a cuantos pudiera a través de la espada, el hambre, las plagas y las bestias salvajes. Juan ve todas las almas de los mártires esperando pacientemente que Dios los vengue. Una vez que se abre el sexto sello, el sol se vuelve negro como el alquitrán, la luna se convierte en rojo sangre mientras un terremoto desplaza cada isla y montaña. Juan ve estrellas cayendo a la tierra, haciendo que todos se escondan en cuevas y montañas. El último sello se abre y por primera vez en toda la historia hay un profundo silencio en el cielo durante media hora. Todo esto es solo el comienzo de lo que está por venir. Después de los siete sellos vienen siete trompetas y con cada toque de trompeta viene el caos y los desastres. Y aunque empeñemos todas nuestras fuerzas en luchar y arrepentirnos, no habrá tregua ni vuelta atrás. Esta vez no habrá escapatoria y así es la revelación de las cosas que están por venir.